Son 40 lotes de engorde en total los encontrados por la inspección de policía que aún no han cumplido con su debido encerramiento y mantenimiento, los cuales generan problemas de salud y afectan a sí mismos las viviendas vecinas en su estructura. El problema es que tenemos humedad referente a ese lote de aguas lluvias y las paredes de este frente están muy húmedas, los enchufes del teléfono y el televisor, el equipo, hay que estarlo cambiando porque quedan sin teléfono y se les daña el enchufe, se oxida. Hacer un llamado a las autoridades para que nos hagan el favor de darnos la solución a esa humedad y el dueño del lote a ver qué puede hacer porque realmente es fastidioso vivir con esa humedad y un par de viejitos que viven aquí, pues ellos también la humedad esa les perjudica para la salud. La comunidad hace un llamado a las autoridades responsables y a los propietarios del lotes para que les atiendan estos problemas y les colaboren con su debido mantenimiento.